Ahí está que hasta los cárteres tienen sus estudios de grabación y que están promoviendo determinados artistas que con dinero en las redes los han encumbrado, encumbrados hasta el grado de que mundialmente son conocidos. A pesar de que no traigan nada de talento artístico ni nada de eso, ya no se requiere eso. Porque si cantan rap, no necesitan las grandes voces, están hablando, gritando y pues, y los temas esos, bueno, a mucha gente le agrada, sobre todo a muchos jóvenes, pero también a gente adulta. ¿Saben cómo subió? ¿No tienes por ahí al peso pluma? ¿Cómo subió? ¿Cómo el espuma? Pues nada más aunque le pongas, doy el nombre, ahí te sale, en todos lados está. El peso pluma lo produce un cartel de Jalisco y bueno, pues ha subido en poco tiempo, yo creo que en menos de un año o alrededor de un año, lo que ha tardado para subir a tener miles de millones de seguidores, no solo seguidores, sino también ha tenido esa popularidad de que pueda ser quitado o de de alguna forma contratado.